Bienvenidos a mi canal, hoy nuestra receta será Ardós Cardoso. Si os gusta la cocina no olviden suscribirse a mi canal. Los ingredientes que iremos a utilizar son un vaso de arroz como es del vídeo. Más o menos es para 6 personas. Un cuarto de gamba, rosada y de almeja, medio de calamares y mejillones, 2 alcachofas, picadas, 3 tomates picados, 1 cebolla picada, 2 pimientos verdes picados, aceite de oliva, un sobre de azafrán, una pastilla de ave crem, media taza de vino blanco, perejil, ajo, 2 hojas de laurel, comino en grano, sal y pimienta al gusto. De todas maneras os dejaré en la descripción los ingredientes. En una cazuela aparte hervir los mejillones y un poco de sal. En otra cazuela aparte hervir la jibia sin sal, no tirar agua para usarlo después. En otra cazuela el perejil, ajo y aceite. Ponemos el mortero con pimienta y comino. Picar la verdura. En una cazuela grande, calienta un poco de aceite de oliva, sofríe el perejil y ajo a fuego medio hasta que estén doraditos. Retiramos el perejil y los ajos sofritos al mortero. Ahora agregamos toda la verdura picada por unos minutos hasta que se hayan ablandado. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, este es el momento. Añadimos un poco de sal y removemos. Machácalo todo en el mortero, el perejil, el ajo, la pimienta, el comino y lo añadimos a la cazuela. Una vez hervido los mejillones, los retiramos. Añade el vino blanco y aprovecha el mortero que usamos. Vertimos el caldo de los mejillones en un recipiente y los reservamos para más tarde. removemos el sofrito. Una vez cocinada la jibia, se retira de un plato para añadirlo a la cazuela. Añadimos la rosada a los mejillones y las gambas. Y lo movemos todo muy bien. Añadimos las almejas. Añadimos la pastilla de abecrín machacada. Añadimos el vino blanco. Añadimos un sobre de azafrán. Y lo removemos todo muy bien. Añadimos la pastilla de abecrín machacada. Añadimos las arcachofas. Añadimos el agua de las jibias. Añadimos las hojas de laurel y removemos todo. Una vez reducido, se agrega el arroz. Removemos todo muy bien para que se impregne los sabores con los mariscos y las verduras. Añadimos la pastilla de abecrín machacada. Añadimos la pastilla de abecrín machacada. Añadimos más caldo si es necesario. Y listo. Pues esto sería todo familia. Buen provecho. Espero que os haya gustado esta receta. Y os invito a que le deis a me gusta y a suscribirse a mi canal. Pronto más recetas. Hasta luego. Intometo. Estando. Gracias por ver el video.